Pero hablando de Haití, sabemos que tenemos una situación muy difícil, que se ha hablado de que una persona identificada como dominicano, pero dominico haitiano, pertenecía a las bandas y que él dice que hay muchos otros dominicanos, que esas bandas pueden venir a República Dominicana. La comunidad internacional sigue haciendo oídos sordos a lo que ha dicho el presidente por activa y por pasiva. Venimos del otro lado con algunas situaciones cuando fue la cumbre que se dijo que aquí se iban a dar documentación a los indocumentados, cosas que tuvo que negar la presidencia. En fin, una relación tensa que estamos viviendo ahora mismo con un Haití que nunca había tenido un desorden, un desorden jurídico, económico, político, que siempre lo ha tenido, pero no de esta magnitud como en este momento. Y hace 22 años le hacía yo una entrevista a uno de los grandes humanistas de República Dominicana, quizás de los últimos humanistas. Humanista es un hombre científico, era médico, era historiador, era profesor, era escritor, era poeta, era un hombre de letras, premio Vasconcelos en México, presidente de la Real Academia de la Lengua, tenía su asiento en España, en la academia, pero también de la Academia de Historia, una de las personas más cultas de este país, Mariano Lebrón Sabiñón. Quiero decir que este video que vamos a ver, yo que llevo 15 años en el país leyendo porque me he interesado mucho por la historia de República Dominicana, en el corto video que es, aprendí muchísimo, es una obra de arte, ver a este señor hablar, ver a este señor explicar, inclusive uno se transporta, como debe hacer un gran maestro de historia, te transporta eso y te da unos detalles que son necesarios para todo el mundo. Lecciones de dominicanidad, situación Haití-República Dominicana, pero con grandes, importantes lecciones de dominicanidad y cultura general. Disfruten de este video con el tío Mariano Lebrón Sabiñón en aquel famoso segmento de esta noche, María Cela, hace ya 22 años. Adelante. Un tema muy interesante que hablamos sobre lo del caso de Haití y la República Dominicana. Bueno, el caso de Haití y la República Dominicana es un caso sólido en todos los pueblos. Se habla mucho de que nuestro problema primordial es una isla pequeña compartida por dos naciones, es un problema de cada minuto frente a lo que son las fronteras. Toda la vida ha habido hostilidad entre pueblos diferentes, por un pedacito de tierra, por un sentimiento querido. Por Venezuela, Inglaterra, España, Francia. Ahora, entre Haití y la República Dominicana, hay circunstancias que no se presentan en el resto del mundo americano. Pues tenemos la América sajona, poderosísima. Tenemos la Lusitana, los brasileños, que son dentro del mundo latinoamericano, gente poderosa también. Y el mundo hispanoamericano, del que no forma parte, desgraciadamente, Haití, que pertenece al mundo gálico, es latinoamericano, pero gálico. Yo no estoy hablando del patuá que habla el haitiano, sino de su formación francesa. Quiere decir que lo primordial es lo difícil de una fusión entre dos pueblos, de ideas diferentes, de culturas diferentes, de sentimientos diferentes. Yo he dicho alguna vez, en algo que escribí, que un dominicano corriente del mundo, se siente superior a un haitiano, en la misma medida que un haitiano debe sentirse superior a nosotros. Es lógico, en el mundo pequeño, en el mundo de la masa, pero nuestras intelectualidades son intelectualidades de primera. Pero hay un problema que es el de la miseria de Haití, la situación actual de Haití, la migración que casi aparenta ser, no lo digo porque esa no es la intención, pero tiene todas las apariencias de una invasión callada, de una invasión silenciosa, como ocurrió con los bárbaros y Roma. Claro. Y a la larga Roma, ya carrapudosa, sucumbió a los bárbaros. Y pueblos de una cultura muy inferior avasallaron y borraron la gran cultura greco-latina, por lo menos por el amplio espacio de la Edad Media, cuando vinieron ávidos del verdor de las riquezas, los bárbaros hacia el cielo. Y si estuviéramos hablando de un país grande, grande, enorme, como los Estados Unidos, pero somos un país pequeño. Un país pequeño. Para mantener lo que es nuestra identidad. Una identidad que no se apoya en el simple hecho de un ancestro hispánico, sino de primacía. Nosotros alguna vez se nos llamó, aunque Prismal se ría de eso, fuimos llamados Atenas del Nuevo Mundo. Durante un largo lapso del siglo XVI, fuimos el país donde llegó el renacimiento europeo a través de Geraldini. Y así se inició nuestra cultura, con poetisas extraordinarias como Sol Leonor de Abando, con humanistas extraordinarios como Cristóbal de Llerena, que le podíamos dar lecciones al mundo hispánico con una universidad cuando no había ninguna otra. en el continente americano, a donde acudían grandes contingentes del mundo americano conocido a estudiar. De modo que cuando ocurre la invasión haitiana, ya que había una cultura cimentada, una cultura de amplio carácter renacentista. Es imposible que se realice la idea haitiana en algún país. Pero fíjate una cosa. De que seamos una sola. Fíjate una cosa. Hay algo que es primordial, extraordinario, epotérico y casi milagroso. Milagroso, milagroso. La alta valentía del pueblo dominicano, siempre solo. Ningún otro pueblo en el mundo, en el mundo, en la historia universal, ha luchado tanto por su identidad, por su independencia, como el pueblo dominicano. Cuando vino la invasión de los ingleses, cuando Oliverio Cornwell quiso fundar, porque ya la Inglaterra era la reina de los mares, quiso fundar un imperio español a costas de la española, de nuestras tierras, fueron 52 barcos y cerca de 60.000 hombres los que vinieron aquí. Y no fueron los españoles, fueron los lanceros de Higüey, fueron los lanceros de la Vega y del Seibo, los que vencieron a Oliverio Cornwell. Esa es una epopeya donde, por cierto, cada vez que pienso en eso, te miro y pienso en ti. Porque había uno de los soldados que luchó más lindonadamente, yo creo que alguna vez lo había hecho. Y era una mujer. Era una mujer. Doña Juana de Sotomayor. Esa guerra, esos negros esclavos que se dejaban desjarretar para no pelear a favor de los ingleses, sino a favor de los hispánicos, ya estaban con el concepto de lo que era su identidad. Y fíjate otra cosa, para los que nos quieren imponer a nosotros por instades ajenos, les recuerdo que no se puede violar, no se puede irrespetar la gloria de un país como el nuestro, como es una blasfemia, hablar malo de Grecia, como es un crimen hostilizar a Grecia por su pasado histórico, no obstante lo pequeño que era. Porque nosotros no solamente hemos sido escena de todas las primacías americanas, sino por algo más, y te lo acabo de decir hace poco, nosotros teníamos una mujer egregia, de la alta calidad de Leonor de Bando, un hombre extraordinario, que era matemático, que era músico, que era dramaturgo, que era cristiano, que era Cristóbal de Llerena, nacido en la ciudad de la... Y eso ocurría, y aquí se recitaban versos renacentistas, cuando los norteamericanos poderosos de hoy andaban con taparrabes. Así mismo es, entonces la comunidad internacional no puede pretender que este país... Ni lo vamos a aceptar. Ni lo vamos a aceptar. Pero, ¿por qué usted cree que no se están ocupando de Haití, del problema? Porque ellos no lo quieren. Porque ellos quieren que seamos nosotros. Porque es más fácil, es más fácil que en la familia haya cuatro personas ricas y una miseriosa y que todo el mundo determine que tú eres quien debe atender y los demás no. Entonces cada vez que haya una marcha como la que hubo el otro día... Pero ahora hay una contramarcha. Ahora hay una contramarcha. Cuando nosotros hicimos una marcha a favor de Haití. A favor de Haití. Sí, pero para también protegernos a nosotros mismos. Pero una marcha de conmiseración a Haití. Para protegernos a nosotros también. Donde no se blasfemó contra Haití. Entonces ahora hay una contramarcha. Una contramarcha por disque. Los hijos de haitianos nacidos aquí. Yo no sabía que había tan... Lo que pasa es que ellos también tienen interés. Y eso es normal, tienen un país completamente depredado. O sea, no tienen vegetación, no tienen recursos. Pero nuestra preocupación es que lo ayudemos. Nosotros también. Pero ayudarlos todos. Cuando nosotros estemos en esa condición. Aceptaremos con los brazos abiertos todo lo que nos venga de fuera. Todo lo que nos venga de fuera. Y no vamos a pretender invadir a otro país que entendemos que está mejor. No. Simple y llanamente para que resuelva nuestro problema. Pero fíjate, Acel. Nosotros hemos logrado. Sí. En el Instituto Aguartiano. Hemos logrado averiguar. Que no obstante. El espíritu bélico del dominicano. No obstante todas esas controversias que hay entre dominicanos. Hay un Juan Pablo Duarte que duerme en el alma de todos nosotros. De todos nosotros. Hubo una camaradería adorable. Partidos diferentes, partidos políticos, gente con ideologías tan bonitas. Con un entusiasmo tembloroso. Estábamos casi. No hay quien pueda contra nosotros. En las lindas. No. No. No hay quien pueda contra nuestra identidad. No podrán. Contra nuestra dominicanidad. No podrán. No podrán. No importa cuán importante sean Canadá, Francia, Estados Unidos. No hay manera. Francia dice que ya no tiene nada. No, que va. Ellos dicen en Air France. Vamos a la isla de Haití. Muchas gracias, tío. Vamos a brindar con este cafecito, con el anís, con Cite, por esta conversación. Ellos dicen que no, pero ¿por qué dicen en el avión? Bienvenidos a la isla de Haití. No somos la isla de Haití. No. Sí, pero ellos siguen diciendo Haití. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.